¡Llegó el nuevo Bolívar Matic! ¡Ahora sí! Mi lavadora lava como yo quiero. Con Bolívar Matic no refriego nunca más. Mi lavadora lava hasta los lugares más difíciles. Nuevo Bolívar Matic. Su espuma controlada genera más fricción. Y lava como si tú misma estuvieras refregando la ropa, dejándola impecable. Con Bolívar Matic solo pongo la ropa en la lavadora y listo. La limpieza perfecta de lavado a mano, ahora en tu lavadora. La limpieza perfecta de lavadora y listo.